¿Sabías que el Código Civil de la Ciudad de México ya estipula el legado digital? ¿Sabes qué bienes pueden conformarlo? Quédate para averiguarlo. Hola amigos del ABC Jurídico, soy Raúl Guzmán y el día de hoy explicaré el legado digital. Lo anterior, con base a la reforma y adición al Código Civil, publicada en la Gaceta el día 4 de agosto del presente año. Pero antes de iniciar con el tema, explicaré de manera breve de dónde se origina el legado. Y para ello, debemos remitirnos al artículo 1282 del Código Civil Federal que establece lo siguiente. Se los leo. Artículo 1282. La herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima. El testamento, dice nuestro Código Civil, es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. En principio, el testador tiene la libertad para hacer sus disposiciones testamentarias como lo juzgue más conveniente, dentro de los límites y con la forma que establezca el ordenamiento jurídico. Ojo, no todos los códigos tienen las mismas formalidades. En ese sentido, el testamento es un acto de disposición de bienes mediante la institución de herederos y o designación de legatarios. Por su generalidad, las disposiciones que contiene un testamento pueden ser a título universal, que corresponde a los herederos, o a título particular, que corresponde al nombramiento de legatarios. Entonces, ¿qué es el legado? En palabras del maestro Joel Gómez Treviño, El legado es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que forman parte del patrimonio del testador y que por disposición de este último, deja a sus sucesores a título particular. Ahora bien, actualmente nuestro patrimonio no solo se conforma por bienes materiales, como pueden ser bienes inmuebles, ya sean casas, terrenos, departamentos, o bienes muebles, como carros, metales preciosos, joyas, dinero e incluso derechos, como acciones de alguna empresa, el título de alguna marca o derechos de autor. En nuestros días, el patrimonio también se conforma por lo que creamos o generamos en nuestro entorno digital. Aunque no lo crean, su información vale y vale muchísimo, sean o no influencers, youtubers o tiktokers, y ahora verán por qué. Toda persona que tenga acceso a una computadora y a internet, tiene sí o sí un correo electrónico, ya sea personal o de la empresa a la que labore, y alguna red social, como Facebook, Twitter, LinkedIn, y a través de estos medios, sube imágenes, fotografías, videos y textos. En general, información digital. En ese sentido, ¿te has puesto a pensar qué pasa con nuestra información digital al morir? Poniendo números crudos, ¿sabías que Facebook durante sus primeros 8 años registró la cantidad de 30 millones de usuarios fallecidos y se prevé que para el 2030 existan menos usuarios vivos que la cantidad de usuarios fallecidos en esa plataforma? Gráficamente, es un cementerio digital. Pero, ¿qué opciones tenemos? Antes de la reforma y materia del presente video, algunas plataformas ya preveían mecanismos para el caso de fallecimiento. Por ejemplo, Google tiene un administrador de cuenta inactiva en la cual tú puedes decidir el tiempo que tiene que pasar para que Google asuma que has muerto y le entregue a la persona que tú hayas elegido la información digital. O en su caso, puedes elegir que simplemente borre tus datos. Volviendo a Facebook, esta red social propone tres opciones. Ya sea convertir tu perfil en una cuenta delegado, en una cuenta conmemorativa o si así lo deseas, que se borre tu perfil. Esto a través de un contacto delegado que tú designes y que forzosamente debe estar dentro de tus contactos, pero no tendrá facultades para leer mensajes o modificar el perfil. Lean sus ajustes de privacidad. Y ahora sí, entrando a la reforma del Código Civil para la Ciudad de México, se adicionó el artículo 1392 bis que a la letra dice lo siguiente. Artículo 1392 bis. El legado también puede consistir en la titularidad sobre bienes o derechos digitales almacenados en algún equipo de cómputo, servidor, plataforma de resguardo digital, dispositivo electrónico, redes sociales o dispositivos físicos utilizados para acceder a un recurso restringido electrónicamente, los cuales pueden consistir en 1. Cuentas de correo electrónico, sitios, dominios y direcciones electrónicas de Internet, archivos electrónicos tales como imágenes, fotografías, videos, textos y 2. Claves y contraseñas de cuentas bancarias o de valores, aplicaciones de empresas de tecnología financiera de las cuales el testador sea titular o usuario y para cuyo acceso se requiera de un nombre o clave de usuario, clave y contraseña. Los bienes o derechos digitales serán independientes de su valor económico y contenido determinable. Los datos necesarios para el acceso a los bienes o derechos digitales podrán ser resguardados por el mismo notario en el apéndice del instrumento correspondiente al testamento o en el caso de la actuación digital notarial a que se refiere la ley del notariado para la Ciudad de México en un sistema de almacenamiento permanente. El testador podrá nombrar a un ejecutor especial que, constatado que se trató del último testamento otorgado y su validez fue reconocida, estará facultado para que se le proporcione la información correspondiente a los accesos de los bienes o derechos digitales y proceda según las indicaciones del testador. La gestión de la información a que se refiere el primer párrafo de este artículo no implicará que el ejecutor especial sea titular de dichos bienes o derechos digitales o que pueda disponer de ellos, salvo disposición del testador. Si el testador no dispuso sobre el tratamiento de su información personal almacenada en registros electrónicos públicos y privados, incluyendo imágenes, audio, video, redes sociales y cualquier método de búsqueda de internet, o en su caso ordenó su eliminación, una vez que se tenga certeza de que se trata del último testamento y se haya declarado la validez del mismo, el albacea o el ejecutor especial procederá de inmediato a solicitar su eliminación a las instituciones públicas o privadas que conserven dicha información a fin de salvaguardar el derecho al olvido a favor del autor de la asociación, salvo disposición expresa de éste. Pues bueno, a través de esta adición al artículo 1392 se formaliza el legado digital, que obviamente trata de proteger nuestro patrimonio intangible generado por medios electrónicos y así disponer de ellos para el momento de nuestro fallecimiento con la designación de un ejecutor especial. Asimismo, algo curioso que establece es el llamado derecho al olvido, que no es otra cosa que oponerse o pedir la cancelación o eliminación de nuestra información que ya está prevista en nuestra constitución y en la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares a través de los derechos ARCO. Por lo tanto, ya contamos con más mecanismos para disponer de nuestra información digital, sean o no influencers, su información vale y vale muchísimo. Hasta aquí la explicación, espero que el vídeo les sea de utilidad y si les gustó, suscríbanse y compartan, así me ayudan a generar más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau! 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 Chau!